hoy vengo a hablarle de un pelotero que tuvo vaya al día y tuvo mucha valentía a pesar de que lo subestimaron muchísimo permaneció su nombre es rafael antonio fulcal mejor conocido como pincha nació un 24 de octubre en loma de cabrera en 1977 un legado se cumplía después de esa fecha iba a marcar un antes y un después en loma de cabrera en su pueblo pincha no corría rafael fulcal era flojo de la pierna pero tenía un bate grande de verdad y se dirige en su motorcito a media hora 20 minutos a correr goma con su amigo que lo ayudaba a correr goma con una goma atrás todo el mundo lo ve en el bar ese tipo está loco ese tipo va a quedar loco siempre en su motorcito que le dejó su papá con una goma atrás para correr y bajar la velocidad a las 60 yardas tú sabes cuando tú agarras una goma y le amarras una soga y le metes par de piedras para que pese más en una subida manito y después tú agarras esa misma subida y bajarla duro sin goma eso hacía él para bajar la velocidad él y vidal siempre pasaban por un colegio que había muchas personas y lo veían cruzar y la gente decía él escuchaba a la gente decía mire esos dos esos dos van a quedar locos solo que sólo lo que están loco lo loco cambian el mundo manito y lo loco cambian el mundo pero él era tenía su valentía él se le salieron las lágrimas a rafael fulcal porque le dolía porque era lograr su sueño y vidal le dijo una palabra eso que te llaman loco algún día te llamarán por tu nombre y es así hoy lo llaman señor fulcal don fulcal la máxima fulcal el loco terminó siendo el señor de loma de cabrera tú estás trabajando ahora mismo y no ves fruto tranquilo que rafael fulcal andaba en un motorcito con una goma atrás corre para el cerro y le decía al loco está pasando por eso ahora vamos en par de años loco no te desenfoque por cierto lo llaman tanto por su nombre que en loma de cabrera hay muchos que lo llaman rafael fulcal que esto y que lo otro fulcal él dice no 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 amiga me pincha así es que me conoce mi pueblo desde lo más bajo hasta la cima pincha él le agradece tanto a su motor que cada vez que pasa un año y él llegaba de sus entrenamientos lo arreglaba lo ponía más bonito y lo tiene todavía ese es algo muy preciado y un regalo que dejó su padre antes de morir pasó muchos recuerdos feos pero ahora son bonitos porque lo recuerda y se ríe en ese motor se quedaba por gasolina y tenía aquí lo agarrando de mano pedía que lo remolcar y así señores sólo dios sabe qué grande tú vas a hacer en la vida su papá fue chofer de carro público su madre profesora le dieron una gran educación lo crearon con honores le dieron toda la educación del mundo a pesar de lo pobre que era por fin llegó su firma el 9 de noviembre del 1996 lo firmaron para llenar un espacio yendo le dio un chance en la organización de atlanta hubo una persona que cuando lo vio entrar a él dijo tirando un apoyo ustedes saben cómo es aquí lo que están trayendo un reguero de jockey porque lo veían chiquito y flaquito y eso y él le respondió y él estaba tan seguro de él que él le dijo jockey yo quisiera que tú veas cuando me pongan a jugar a ver cuál es el jockey de esto hay yo vamos a ver cuál es el hombre en el terreno tú me llevas cuerpo yo tengo el valor resulta que esa persona que dijo eso él le puso un tapabocas cuando vio ese brazo de fulgar y fulgar empezó a meter mal mérame se tuvo que quedar resulta que él iba a estudiar ya él se iba a retirar antes de filmar casi filmando él mismo se iba a retirar estaba desencantado él decía no yo tengo mi papel en mi casa ya mami mami quiere que yo estudie yo voy a dejar todo esto sin embargo ahí llegó la firma llegó la bendición de dios llegó la luz el último día para el filmar lo tuvo que batear de 4 a 4 ya para que convenciera a los escados porque eso era línea y línea diario y siempre un cuento ya el último día batido de 4 a 4 para que se terminen de convencer ya resulta que le ofrecieron 2 mil dólares el mismo negocio su contrato y él les dijo yo lo que quiero jugar pelota pero deme algo más que muy poco se lo subieron a 5 mil dólares es increíble rafael fulgar josé o su mismo bono rafael fulgar subió ya mismo y firmó el mío él fue su propio agente como dice otra vez el bono no es que hace el pelotero tú te haces pelotero de toda una bella historia que ustedes deben de escucharla y les recomiendo que la práctica de esto no es el que comience primero esto es el que se mantenga el que dios le dé la bendición trabaja te van a llamar loco te van a decir que tú estás loco te van a decir que tú no va a llegar nada y dios te está mirando de ella ribota y viendo al que al billy menopreciado grandote diciendo síganlo subestimando que yo estoy aquí y él está trabajando y yo lo estoy viendo que él está trabajando síganlo subestimando que yo estoy viendo te llaman por tu nombre si te gustan estas historias que estoy haciendo de peloteros comenta aquí debajo y suscríbete a nuestro canal de youtube y si quieres aportar a nuestro contenido aquí está el número para negocios bendiciones de contenido llegó a ti gracias a voy de viaje productos juana pescadería ortiz y seguimos rompiendo la matica supermercado en el palmar lo cual lo que más barato vende